Somos primeros en diseño de vestuario y textiles. Liderazgo y emprendimiento en ingeniería comercial y publicidad. Innovadores en diseño de interiores y producción musical. Creatividad y emprendimiento en animación y diseño de videojuegos. Emprendedores en fotografía y vanguardia digital en periodismo. Universidad del Pacífico. Admisión 2016. La creatividad hace la diferencia. Acreditada. Universidad del Pacífico.